Ahí va caminando Este es un ensayo con el hermano Teodoro En el nombre de Dios Para ti es nuestro canto Te deseamos que tengas Feliz aniversario Que en el año que empieza Sea aumentada tu fe Como allá en 19 Como allá en 19 Del libro de Josué Como allá en 19 Como allá en 19 Del libro de Josué Un feliz aniversario El Señor te conceda Y te guarde en su amor Hasta el día en que Él venga Te conceda el deseo De servirle y honrarle Jehová te de la paz Jehová te de la paz Que bendiga y te guarde Jehová te de la paz Jehová te de la paz Que bendiga y te guarde Jehová te de la paz Gracias.